Oye, oye, mi tonto va a bailar, hoy yo te preocupé con los... La Jets La canoa está muy vieja ya, en los bocas no quiere ya remar La canoa está muy vieja ya, en los bocas no quiere ya remar Antes era, la que más navegaba la primera, mi reina de las aguas Antes era, la que más navegaba la primera, mi reina de las aguas Ya los bocas no quiere cantar, su vieja canción es en orilla el mar La vieja canoa se ha marcado ya, y todos los bocas la van a extrañar Ya los bocas no quiere cantar, su vieja canción es en orilla el mar La vieja canoa se ha marcado ya, y todos los bocas la van a extrañar La canoa, en el fondo del mar, entre rocas, duerme es eternidad La canoa, en el fondo del mar, entre rocas, duerme es eternidad La canoa, que es sanitaria, está en las olas, la sacan a pasear La canoa, que es sanitaria, está en las olas, la sacan a pasear Que un lamento, se oye la madruga, porque el viento, la soporto en el mar Que un lamento, se oye la madruga, porque el viento, si la soporto en el mar Ya lo saca, bueno, quiere cantar, sus viejas canciones a la orilla del mar La vieja canoa se va a dar ya, y todos los rocas la van a extrañar Ya lo saca, bueno, quiere cantar, sus viejas canciones a la orilla del mar La vieja canoa se va a dar ya, y todos los rocas la van a extrañar La caroa, en el fondo del mar entre rocas, permiso eternidad La caroa, en el fondo del mar entre rocas, permiso eternidad Oye, mira que fenomenal Oye, mira que fenomenal Eso va y va para Tuxepet, Oaxaca A el señor Moisés y a toda la familia de Loma Alta Eso, eso, padre, hay donde saludos Y vamos a la otra Y vamos a la otra Y vamos a la otra Y vamos a la otra